... Son las 7, las 6 en Canarias y vamos a contarles... ...todo lo que pasó ayer en el golpe de Estado, reanudado... ...la continuación del golpe de Estado en Cataluña... ...cuando parecía que íbamos a nuevas elecciones... ...para cambiar de personaje... ...dentro de ese proceso de golpe de Estado... ...que el gobierno de Mariano Rajoy se niega a combatir... ...desde hace cuatro años... ...todavía está por juzgar Artur Mas... ...por el referéndum ilegal que Mariano Rajoy hace año y medio... ...dijo la semana anterior que jamás se celebraría... ...por supuesto que se celebró... ...y por supuesto que Mariano Rajoy no hizo nada... ...así que a partir de ahí... ...verán ustedes la confianza que podemos tener en las instituciones... ...bueno ayer cambiaron los payasos pero el circo continúa... ...pero el tiempo, el tiempo ha cambiado... ...el tiempo ha cambiado de verdad... ...hoy sí que puede decirse que ha llegado el invierno... ...las lluvias de principio de diciembre... ...pues llegan a principio de enero... ...hay 39 provincias en alerta... ...por lluvia, por viento, por nevadas... ...o por oleaje... ...hay sobre todo haber rachas muy fuertes... ...de viento en el norte, en el centro y en el este... ...o sea, prácticamente los valles del Duero... ...del Ebro y las zonas altas... ...de la mitad superior de la península... ...van a tener rachas de viento... ...lo cual plantea problemas serios en la conducción... ...empezando por Madrid... ...donde las rachas de viento, sobre todo en el norte... ...son muy fuertes... ...añádanle la lluvia... ...y tendrán un panorama pues muy agradable... ...para... ...en fin, para circular y todo eso... ...bien... ...olas realmente con peligro... ...sobre todo en las carreteras de la costa... ...en Almería, en Tarragona, en Menorca... ...en Guipúzcoa y en Vizcaya... ...las temperaturas no son muy bajas... ...en Madrid tenemos 10 grados... ...aunque no pasaremos de 12... ...la máxima de Nuevo Murcia, 23 grados... ...y la mínima, un grado en Guadalajara. Bien, vamos con Rosana Alaviada y Vanessa Vallecillo... ...con las noticias del Santander... ...en un... ...en un apaño inexplicado... ...los golpistas de... ...los golpistas impunes... ...de Cataluña, impunes... ...porque el gobierno de Madrid... ...y la justicia... ...se supone que española... ...no puede que luego... ...ni española ni justicia... ...no los ha procesado... ...cambiaron el muñeco... ...para continuar con el juguete... ...cambiaron el payaso... ...para continuar el circo... ...circo golpista... ...no sabemos por qué... ...a última hora del sábado... ...de pronto la CUP... ...los antisistemas decidieron... ...estir al candidato del partido... ...de los robos sistemáticos... ...al partido de Puyol... ...o sea, no sacaron un independiente... ...para disimular... ...un Romeva... ...es decir, un Mr. Proper... ...este que tenían de número uno... ...no, no... ...sacaron a un tío de Convergencia... ...que es... ...el hereu... ...del hereu de Puyol... ...si el hereu de Puyol es más... ...el hereu de más... ...es este Puyol de Munt... ...o vamos a llamarle Puyol de Munt... ...porque es el puyolismo requintado... ...este es uno de los grandes defensores... ...de Puyol... ...de estos que empezaron de jóvenes... ...pues hace muchos años... ...porque claro, Puyol... ...ha sido un régimen... ...el puyolismo... ...ha sido y es... ...un régimen... ...que lleva más de 35 años... ...violentando las libertades... ...saqueando los recursos públicos y privados... ...de Cataluña... ...y de cualquiera... ...que haya querido hacer negocios... ...en Cataluña... ...repito... ...desde hace más de 35 años... ...el heredero... ...y también... ...eh... ...en el caso de que alguna vez... ...se haga justicia... ...en el caso de que alguna vez... ...algún fiscal de los de Mariano... ...de los que tiene metidos en una caja... ...yo creo que ya de pino... ...porque la justicia a este paso... ...ya no va a resucitar... ...y algún juez... ...se atreva a juzgar a todos los ferrusolos... ...pues irá a más... ...y Racoznik... ...y toda la patulea... ...esto es el mes que viene... ...pero repito... ...35 años robando... ...en el año 2000... ...según confesión... ...del propio vampiro Montoro... ...en el año 2000... ...les abrió... ...una inspección fiscal... ...a la mitad de la familia... ...puyol Ferrusola... ...y dice que no encontró nada... ...y piensa que nos lo vamos a creer... ...cuando está acreditadísimo... ...desde 1980... ...han robado a Mansalva... ...antes ya habían robado... ...la banca catalana... ...porque no... ...es más... ...Puyol mismo... ...ha confesado... ...que llevaba robando... ...toda la vida... ...defraudando Hacienda... ...siempre... ...bueno... ...lo que confesó... ...es que en realidad... ...casi había empezado a robar... ...antes de nacer... ...porque le achacó los primeros robos... ...a su padre... ...a Florenzi... ...que por cierto... ...fue a la cárcel... ...y no por luchar contra la dictadura... ...que va... ...por tráfico de divisas... ...y otros delitos monetarios... ...es decir... ...que estamos... ...ante una banda organizada... ...de ladrones... ...que sistemáticamente... ...han hecho que... ...todos los que han querido hacer algo... ...en la vida política de Cataluña... ...hayan tenido que pagarles... ...son decenas de miles de millones... ...los que ya se sabe... ...que hay repartidos por todo el mundo... ...con todo el dinero robado por los Puyol... ...y los Mas... ...y compañía... ...sólo con eso... ...la deuda de Cataluña... ...que es de 50.000 millones de euros... ...podría prácticamente pagarse... ...bien... ...pues ese partido de los robos... ...el partido del 3%... ...el partido del Palau... ...el partido del latrocinio sistemático... ...de la corrupción sistémica... ...ha sido de nuevo elegido... ...por los antisistema... ...por los anticapitalistas... ...para... ...alargar la vida... ...del que ya era cadáver... ...en unas elecciones anticipadas... ...convergencia iba a quedar reducida... ...a escombros... ...y para impedirlo... ...los anticapitalistas... ...han decidido prolongar la vida... ...del capitalismo... ...más rancio y más corrupto... ...de Europa Occidental... ...no hay ningún sitio de Europa Occidental... ...incluido en la Europa del Este... ...donde la casta política... ...de una sola familia mafiosa... ...y un solo partido convertido en mafia... ...hayan robado tanto como en Cataluña... ...ningún país de Europa Occidental... ...incluyo Bielorrusia... ...Georgia... ...Eslovaquia... ...Moldavia... ...por supuesto los países bálticos... ...modelo de conducta... ...al lado de esta patulé... ...de esta gentuza... ...que encima llevan 35 años... ...dándonos clases de europeísmo... ...todos los españoles... ...esta gentuza... ...bien... ...pues a esa gentuza... ...les han hecho el boca a boca... ...la respiración artificial... ...los tíos... ...los antisistema... ...los anticapitalistas... ...los enemigos del euro... ...y de Europa... ...y en vez de más... ...han nombrado al chico de más... ...nombraron a un chico de más... ...que además ayer en su discurso... ...dijo que su programa era el de más... ...yo no sé... ...si la que lleva el pelo cortado a hacha... ...la Gabriel esta... ...la Ana Gabriel... ...que volvía de un homenaje a los setarras... ...que bastante han tenido que ver... ...en este cambio... ...en esta manera de torcer la voluntad... ...de tanta asamblea... ...se hartaron de votar... ...que no iban a investir a más... ...así que han investido al partido de más... ...y de qué ha servido tanto votar... ...a la hora de la verdad... ...el Conde de Godó... ...y la TV3... ...y la ETA... ...Jure... ...Terra Jure es la ETA en Cataluña... ...son los que al final han decidido... ...que había que mantener con vida... ...al tinglado de los Puyol... ...¿por qué? ...porque así lo dominan ellos... ...que creen que lo dominan ellos... ...así que más se queda... ...estupendo para que la vida política catalana... ...sea lo que siempre ha sido... ...es decir un homenaje a Alí Babá... ...y los antisistemas... ...se han dedicado... ...a apuntalar lo más podrido... ...del sistema político español... ...los anticapitalistas... ...el capitalismo más rastrero... ...y más ladrón... ...de Europa Occidental... ...coherencia... ...se llama esa figura... ...el nuevo payaso... ...del viejo circo... ...pues es... ...este Puyol de Munch... ...pues es pastelero... ...un tío que ha sido alcalde de Gerona... ...en número 3... ...era de Gerona... ...no crean ustedes... ...que es un chico que ha hecho algo en la vida... ...y este es el que dice... ...que hay que echar a los invasores... ...los invasores españoles... ...son la mitad de los catalanes... ...que digo... ...dos tercios de los catalanes... ...del censo electoral... ...que no han votado... ...a esta patrulla infecta... ...de los separatistas... ...y que hacen lo que quieren... ...porque los gobiernos de Madrid... ...del PP... ...o del PSOE... ...del PSOE o del PP... ...y señaladamente Mariano Rajoy... ...desde hace tres años... ...no han hecho absolutamente nada... ...excepto financiar... ...este proceso separatista... ...ayer se le escapó a Franco... ...Franco Rabel... ...que así se llama... ...el de Podemos allí... ...se le escapó... ...la verdad... ...lo que aquí hemos dicho muchas veces... ...pero que hablan ustedes... ...de desconectar de España... ...si estamos viviendo... ...de lo que nos manda cada mes... ...el fondo de liquidez autonómico... ...si mañana nos quitan ese dinero... ...y se acabó el proceso... ...y dirán ustedes... ...¿y entonces por qué Madrid... ...sigue alimentando el procés separatista?... ...porque tenemos un sujeto en la Moncloa... ...llamado Mariano Rajoy... ...que es una pesadilla... ...a cuyo lado la de Elm Street... ...es una broma... ...ayer salió sacando pecho... ...diciendo que no iba a permitir... ...que se incumpla la ley... ...lleva permitiéndolo... ...cuatro añazos... ...repito... ...hace año y medio... ...se celebró un referéndum... ...que él dijo que no se iba a celebrar... ...porque había además... ...un dictamen del Constitucional en contra... ...ni siquiera ha juzgado... ...a Artur Mas... ...pero en fin... ...el circo continúa... ...dice hoy Luis Herrero... ...que mejor así... ...y es verdad... ...mejor que continúe con claridad... ...pero creen ustedes... ...que Mariano Rajoy va a hacer... ...lo que al menos ha hecho Artur Mas... ...es echarse a un lado... ...y facilitar un gobierno... ...de coalición... ...de los tres partidos... ...que dicen que defienden la Constitución... ...del PP y de Ciudadanos lo queremos... ...del PSOE depende de dónde... ...en Andalucía la defienden... ...en Cataluña... ...según los municipios... ...ayer estuvo muy bien Iceta... ...el único problema es que la mitad... ...de los alcaldes de su partido... ...están con el nuevo payaso del viejo circo... ...en la asociación esta de municipios separatistas... ...es que el problema del PSC... ...es que no es un partido... ...son dos bandas... ...y además no es el PSOE... ...es el PSOE cuando le conviene... ...pero es Convergencia cuando le viene bien... ...en fin... ...el espectáculo fue lamentable... ...los partidos españoles... ...o sea Ciudadanos, el PP y a ratos el PSC... ...estuvieron aseados... ...con un aspecto... ...un poco de depresión... ...porque todo... ...bueno, todo se hizo contra la ley... ...contra el reglamento... ...tuvo que hacer... ...hacerse a dos horas... ...acabaron dos horas antes de que terminara el plazo... ...para votar a este tío... ...y todo pues tenía ese aspecto... ...cutre... ...que tiene todo lo catalán ahora... ...es que el Parlamento de La Rioja... ...resulta más noble... ...que el Parlamento de Cataluña... ...es que ya van hasta feos y desaseados... ...que antes iban todos de diseño... ...pero claro, como mandan los de la CUP... ...pues ya parece todos que van a... ...a tomar, no sé, alguna casa... ...de vinos... ...en fin, vamos a contarse... ...todo comienza con una sencilla cuenta... ...1, 2, 3 y te levantas de la cama... ...1, 2, 3 y saltas al autobús... ...1, 2, 3 y comienzas a ganar más por tu dinero... ...con la cuenta 1, 2, 3 del Santander... ...con la que cumpliendo sus condiciones... ...tendrás un 3% de interés por tu dinero... ...para saldos de más de 3.000 y hasta 15.000 euros... ...cuenta 1, 2, 3 del Santander... ...enfórmate en bancosantander.es... ...o en el 900 1, 2, 3, 1, 2, 3... ...la presidenta del Parlamento catalán... ...Carmen Forcadell ha solicitado audiencia... ...al rey Felipe VI... ...para comunicarle la investidura... ...de Carlos Puig de Munt... ...como presidente de la Generalidad... ...el acuerdo alcanzado por Juntos por el Sí y la CUP... ...hizo posible su investidura en primera votación... ...por 70 votos a favor... ...63 en contra... ...y dos abstenciones... ...las de los cuperos... ...Gabriel Lacerra y José Manuel Busqueta... ...durante su discurso... ...que fuese número 3 de la candidatura por Gerona... ...asumió el proyecto independentista además... ...un periodo que calificó de excepcional... ...y pre-independencia... ...no es tiempo para cobardes, añadió. Vivimos un momento irrepetible... ...que probablemente necesita liderazgos irrepetibles... ...y comenzar a caminar en el rumbo... ...de la declaración del 9N... ...abrir un proceso constituyente... ...de base participativa ciudadana... ...y con voluntad permanente de diálogo... ...y negociación con el Estado español... ...con la Unión Europea... ...y con la comunidad internacional. ...amb la Unión Europea... ...y con la comunidad internacional. Este, el nuevo payaso del viejo circo... ...este fundó una agencia de noticias... ...porque el mundo... ...o sea, como viven en una burbuja corrupta... ...de unas ensoñaciones totalitarias... ...bueno, una cosa de cotolengo... ...es que el mundo, el mundo que no tiene problemas... ...pues está muy preocupado de lo que pasa en Cataluña... ...o sea, hoy, por la mañana... ...lo primero que ha hecho Ángela Merkel... ...dice, déjame de refuchis... ...o sea, ¿qué pasa en Barcelona? ...o sea, ¿qué piensa realmente Cataluña? ...porque, claro, Cataluña es tan importante... ...pero es tan importante... ...que si Mariano Rajoy... ...en un ataque de masculinidad insospechada... ...decidiera hoy cortar el FLA... ...no tenían este mes para apagar la luz... ...fíjense... ...la importancia de Cataluña... ...en el abastecimiento europeo de energía... ...dijo, dijo que era... ...una potencia mundial de investigación... ...este tío... ...una potencia mundial... ...en la evasión de capitales... ...es lo único que es una potencia mundial... ...pero cómo va a ser una potencia mundial... ...si las pocas empresas que quedan... ...se están yendo a Madrid... ...pero viven en su mundo... ...la comunidad internacional... ...la comunidad internacional es Zaragoza... ...pero si su primer país importador es Aragón... ...pero si a donde más se exporta... ...este enorme imperio... ...resulta que es a Zaragoza... ...¿de dónde van estos payasos fuera del circo? ...por donde le deja a Mariano... ...ahora bien, no sabemos... ...por qué la CUP ha cambiado totalmente... ...y por qué de pronto... ...lo que iba a ser elecciones anticipadas... ...lo que era intolerable... ...ahora es totalmente tolerable... ...y dice que vivimos momentos irrepetibles... ...a ver Puyol de Mundo... ...dime un momento que no sea irrepetible... ...venga, esfuérzate... ...y de paso peínate o dúchate... ...porque llevas una peluca encima... ...que hijo... ...dan ganas de... ...darte nubela en su ley... ...bueno... ...lo que pasa es que la izquierda... ...también... ...este señor... ...ha sido enorme y tal... ...está ahí... ...bueno pues... ...al final también se ha unido... ...están todos metidos en el carro... ...yo no sé qué chantajes... ...o qué fechorías les han hecho... ...pero ayer... ...se retrataron todos... ...vamos, como una acolla con resaca. Pusdemont tendrá a Junqueras como vicepresidente... ...y responsable económico... ...a Romeva como consejero exterior... ...y a Neus Munte como encargada del área de bienestar... ...Inés Arrimadas habló de fracaso y fraude electoral... ...durante su discurso... ...y compará a Pusdemont con Artur Mas... ...el popular Albiol por su parte... ...advirtió al nuevo presidente... ...que ejercerá una oposición sin complejos... ...mientras el socialista IZ... ...resumió con tres negaciones... ...la postura del PSC. ...y además hoy vamos a investir al señor Mas... ...vamos a investir al señor Mas... ...al señor Mas de lo mismo... ...porque si el señor Mas tenía... ...si el señor Mas tenía motivos suficientes... ...para irse a su casa... ...el señor Mas no se va a casa. Les nostres tres negatives... ...no a la independencia... ...no a la ilegalitat... ...no a la seva investidura. Nosaltres creiem que Catalunya necessita estabilitat... ...bon govern i capacitat de negociar... ...y la seva... ...vamos a ser la oposición... ...que parará los pies... ...aquellos que pretenden romper... ...lo que como he dicho... ...nos ha unido durante muchos años. Bien, el problema de fondo... ...la verdad es que el que estuvo mejor... ...parlamentariamente fue Iceta... ...el problema es que el agogo de Llobregat... ...pues hoy actúa en la izquierda... ...mañana en la derecha... ...hoy es nacionalista... ...mañana lo contrario... ...es decir, que es que el problema del PSC... ...es que no es el PSOE... ...es que no se sabe lo que es... ...pero claro, les obligan hasta a ser decentes... ...pero el que estuvo inmenso... ...fue el sujeto despreciado hasta la víspera... ...que se fue mandando... ...y chuleando... ...ya, pero de qué chulea este tío... ...que al final no lo han investido... ...vamos a ver... ...este tío se escondió como número cuatro... ...en la lista esta de Juntos por el Psiqui... ...zolcón de de Bodo... ...y como número cuatro ha estado hasta el final... ...y al final ha puesto al que han querido de su partido... ...y además se fue presumiendo... ...aquells que ya se habían... ...aquellos que ya se habían lavado las manos... ...y que tenían el cava a punto de destapar... ...y para brindar por la mala salud de Cataluña... ...ahora lo han de guardar en la nevera... ...espero que por muchos años... ...y espero que el buen cava... ...se pueda sacar en este país... ...para celebrar la gran victoria en este proceso. ...y desejo de tot cor... ...que el cava, el bon cava, el pugui treure aquest país... ...per celebrar la seva gran victòria en aquests propers temps. ...tendrán que ir a Requena, pago de Tarsis... ...que es el mejor cava... ...pero lo fundamental... ...¿qué va a hacer ahora el gobierno de España? ...porque el rey tiene que firmar una resolución... ...contra la legalidad española... ...que incluye la desobediencia... ...al jefe del Estado, al presidente del gobierno... ...y a todas las normas... ...y a todos los tribunales españoles. Conviene recordar que esa es la declaración. ¿Y qué va a hacer Mariano? Mariano Rajoy comparecía pasadas las ocho y media de la tarde... ...desde Moncloa... ...después de hablar con Albert Rivera y Pedro Sánchez... ...y no conseguir hacerlo con Pablo Iglesias... ...hoy volverá a intentarlo. Fue una intervención breve de diez minutos... ...sin preguntas de los periodistas... ...y en presencia de Soraya Sáenz de Santa María. El presidente del gobierno en funciones advirtió... ...que no se va a abrir un proceso constituyente... ...al margen de la ley. En varias ocasiones dijo que no le faltará firmeza. Ni se va a abrir un proceso constituyente... ...al margen de la ley... ...ni se van a crear estructuras... ...al margen de las legítimas del Estado. El gobierno no dejará pasar... ...ni una sola actuación... ...que suponga contravenir la unidad... ...y la soberanía... ...que vaya en contra de la ley... ...y las decisiones de los tribunales. Debe ser la viejosimonovena vez... ...que en el último año... ...miente Mariano Rajoy acerca de Cataluña. Por supuesto, el proceso constituyente... ...claro que se ha abierto. Proceso constituyente... ...el proceso de desconexión... ...no solamente se ha abierto... ...sino que se ha proclamado... ...la independencia de Cataluña... ...la ruptura del orden constitucional... ...la negativa a obedecer... ...cualquier ley que no emane del Parlamento de Cataluña... ...¿cómo que no se va a abrir? ...pero si está más abierto... ...que las puertas del zoo. Pero ¿cómo que no se va a abrir? Si tú has dejado que se abra... ...pero si se empezó a abrir por el referéndum... ...que tú has pagado... ...¿cómo que no vamos a permitir... ...que se creen estructuras... ...si las financias tú... ...desde hace cuatro años... ...españor... ...pero se puede ser... ...más miserablemente embustero... ...si no quieres gobernar... ...que no quieres... ...tú lo que quieres es estar... ...en la Moncloa... ...lárgate Mariano... ...que eres una pesadilla para España... ...eres incapaz de actuar... ...durante cuatro años y un mes... ...no has hecho nada... ...excepto financiar... ...todo el proceso separatista. ¿Tú ves triste a Artur Mas? ¿Tú lo ves triste? No, ¿verdad? Pues entonces... ...no se va a tolerar... ...pero si no has hecho otra cosa... ...que tolerar en tu vida... ...excepto la democracia interna... ...de tu partido... ...pero si tú lo único que te has cargado... ...es al Partido Popular... ...la Convergencia la has mimado... ...pero si no hay ni un Puyol Ferrusona... ...en la cárcel... ...y la Pantoja lleva año y medio... ...pero a quién quieres engañar, Mariano... ...si hasta la víspera... ...si esta campaña electoral última... ...tú has presumido de que te reunías... ...con Artur Mas clandestinamente... ...para presumir de contactos... ...con el golpista más... ...en lugar de meterlo en la cárcel... ...en fin... ...vamos a dejarlo aquí... ...y luego iremos... ...a partir de las siete y media... ...les vamos a contar... ...lo de... ...el juicio del año... ...del siglo, etcétera... ...menudo panorama tiene el rey... ...con un gobierno que se niega a gobernar... ...que no sabemos si le va a aconsejar... ...que firme o no firme... ...lo que es un decreto de golpe de Estado... ...que va contra el Estado... ...y él es el jefe del Estado... ...pero tiene que hacer... ...lo que diga el jefe del gobierno... ...¿qué va a decir el jefe de gobierno? ...nada... ...¿qué va a hacer Mariano Rajoy? ...nada... ...pero vamos a ver... ...¿es que alguien duda alguna vez... ...de que Mariano Rajoy... ...es incapaz de gobernar? ...no digo de estar en la Moncloa... ...digo de gobernar... ...gobernar es tomar una elección... ...desagradable... ...y hacer cumplir la ley... ...¿cuándo se ha cumplido la ley en Cataluña... ...en los últimos tres años y medio? ¡Jamás! Esta es la cuestión de fondos... ...y el problema no es lo que hagan en Barcelona... ...el problema es lo que no se hace en Madrid... ...ya le pueden apoyar a Rivera y Sánchez... ...si es que esta es tan antigua... ...no va ni solo ya... ...tiene que ir con Soraya a todas partes... ...le da miedo salir solito... ...en el plasma y sin preguntas... ...ojo al legionario... ...qué horror... ...qué horror... ...y luego vamos con el juicio nos... ...que eso es lo que nos faltaba... ...vamos con línea directa... ...sí Federico... ...porque si eres de los que adoras tanto a tu coche nuevo... ...lo mejor es asegurarlo con línea directa... ...ellos te ofrecen ahora un todo riesgo... ...a precio de terceros... ...llama ya al 902-123-536... ...6902-123-536... ...línea directa... ...una compañía Banquilter... ...bueno y vamos Rubén Fernández... ...buenos días... ...vamos a ver cómo está el tráfico... ...si pues el Ayuntamiento de Madrid... ...atención porque recomienda en redes sociales... ...hoy utilizar transporte público... ...para evitar los atascos que se pueden formar... ...por la lluvia... ...la vuelta al trabajo... ...y también los colegios... ...de momento... ...hay problemas en el nudo de Manoteras... ...Avenida de la Paz... ...M30... ...Paseo de la Virgen del Puerto... ...y Santa María de la Cabeza... ...sepamos ahora cómo se circula... ...por el resto del país de GT... ...elicia Gutiérrez... ...buenos días... ...seguimos en la mañana... ...en ESN Radio... ...con Silvia Ribeiro y Sara Sanz... ...y vamos a contarles... ...lo que algunos llaman... ...el proceso del siglo... ...el proceso del siglo... ...será el del Chapo Guzmán... ...digo, el de Son Pen... ...y el Chapo Guzmán... ...porque esta manía... ...que tienen los progres de Hollywood... ...faltaba Carlos Bardem... ...digo, faltaba la familia Bardem... ...para hacer famoso al narcoterrorista... ...pero qué... ...venía que les gustan los delincuentes... ...a los progres de Hollywood... ...bueno... ...pero... ...pero eso sí, eso es el proceso del siglo... ...lo del caso no... ...pero si no se sienta ni Camps... ...ni su vicepresidente Campos... ...que dijo que le daba 6 millones de euros a Ordangarín... ...porque como era el yerno del rey... ...eso le daba un plus de credibilidad... ...a un par de folios del Rincón del Vago... ...sobre la relación de las ciudades y el deporte... ...que consiste en que la gente hace deporte en las ciudades... ...estos no se sientan en el banquillo... ...no se sienta Gallardón... ...que metió dinero de los madrileños en el bolsillo de Ordangarín... ...sin la excusa siquiera de un folio... ...o sea, nada, sin un folio... ...es decir, no se sientan la mitad de los responsables... ...lo importante es que se sienta... ...la hermana del rey, hija del rey... ...que estuvo robando en tiempos de Campechano... ...y naturalmente, pues estas son las cosas que pasan... ...cuando los gobiernos... ...el gobierno de Mariano Rajoy... ...no hace lo que tiene que hacer... ...Mariano Rajoy, recuérdenlo ustedes... ...en Antena 3 dijo... ...a la infanta le va a ir bien... ...le va a ir bien, dijo... ...esto qué quiere decir... ...que la van a levantar aplicándole la doctrina a Botín... ...pues a la infanta no le irá bien... ...y a la corona le irá fatal... ...y a España, ni te cuento... ...pero qué le importa España a Mariano... ...a Mariano le importa Rajoy... ...y ahí está... ...cómo se ha llegado a este juicio... ...este juicio se ha llegado porque Mariano... ...no ha cumplido con su obligación... ...si Mariano le dice a Campechano... ...señor, la corona necesita que esto se condene... ...primero, que condenen las cosas... ...que ellos confiesen, que devuelvan el dinero... ...que hagan un pacto con Hacienda... ...se declaren delincuentes fiscales... ...y paguen, y paguen... ...y dejen de robar, y paguen... ...y ya está... ...en lugar de eso que dijo... ...no, vamos a hacer un cortafuegos... ...Gallardón... ...claro, Gallardón tendría que estar en el banquillo... ...también, es que es de los que puso dinero... ...nuestro... ...Gallardón, Torres Agridulce... ...Potorno, Campechano y Rajoy... ...llegan al acuerdo de hacer que cortafuegos... ...para que Urdangarín vaya a la cárcel y le infanta... ...pero cómo no van a ir juntos... ...si va a ser más escándalo que la levanten del banquillo... ...que el hecho de que la asienten... ...pues en esas estamos... ...seis meses... ...vamos a estar viendo... ...correos de Diego Torres... ...diciendo que Campechano estaba al tanto de todo... ...que claro... ...y Sofía... ...¿no se acuerdan de la portada de Lola... ...cuando estalla el escándalo?... ...Campechano traiciona a su hijo... ...que le está pidiendo que corte... ...porque Felipe y Leticia quieren que corte... ...porque esto se veía venir... ...y el padre al principio apoya al hijo... ...llega Urdangarín y le dice... ...mira, tienes que dejar de hacer esto... ...y Urdangarín dice... ...no me pasa por los mismísimos... ...porque yo hago lo mismo que tú... ...y va Campechano... ...y se pasa al lado de Sofía... ...que se fue en Navidades... ...portada de Lola que está ahí... ...a apoyar a Urdangarín... ...y a Marni la ladrona... ...que se fue a la portada de Lola... ...a Estados Unidos... ...para salir en la portada... ...para demostrar que estaba con la banda... ...y Campechano traiciona a su hijo... ...y se va con la señora... ...primera vez que se ha ido con su señora... ...desde que... ...tuvieron la tercera... ...que vaya tercera que salió... ...entonces qué pasa ahora... ...bueno pues que se recoge... ...lo que se siembra... ...a las nueve y cuarto... ...la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín... ...se sientan en el banquillo... ...junto a otros 16 acusados... ...por el caso Nos... ...el fiscal Pedro Orrack solicitará... ...para la infanta la aplicación... ...de la doctrina Botín... ...el socio de Urdangarín Diego Torres... ...interprondrá una queja a la audiencia... ...por vetar las declaraciones... ...de Juan Carlos I y Corina en el caso... ...tal y como había pedido... ...no se descarta que su defensa presente nuevos correos electrónicos... ...en una entrevista en la sexta... ...insiste en la ayuda proporcionada por el entorno del Rey Emérito. Tengo un mensaje de parte del Rey... ...y es que le ha comentado a Cristina para que me lo diga... ...que le llamará determinada persona. 300 correos de este tipo. ¿Del Rey? No, no, 300 correos relacionados con la Casa Real. Algunos son del Rey, efectivamente. Otros son de otras personas. ¿Usted dice de qué otras personas? De otras personas vinculadas a la Casa Real. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, Carlos García Revenga... ...por ejemplo, el abogado de su majestad. ¿De la familia real? Sí, 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 claro que sí. No, la Anita Pastorcita está siempre a ver si saca a Felipe. No, si Felipe es el que se opuso. Vamos a ver, García Ferreras. Como eres amigo de INDA, vamos a llegar a un acuerdo. Tú no mientes más, no te inventas más terroristas suicidas... ...si no dices que Felipe era el que tapaba los negocios de la hermana. Porque todos sabemos que es el que ha tratado de impedirlo. Ya sabemos que quieres fundar la República de Podemos con Pablo Iglesias... ...y contigo de presidente de la República. Nada de Cebrián. El presidente García Ferrera. De acuerdo. Pero menos, hagas trampas. No le saques lo que es mentira. Yo te lo digo. Romero, conde de Fontao. Este es el abogado de la Casa Real. Como no has trabajado nada, excepto... No, 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 en esto sí hay que reconocer... ...hemos sido los únicos y nos lo agradecen INDA y URICETA en el prólogo del libro. Los únicos que hemos destapado esta historia. El folleto de Nos tiene la foto de Cristina. La foto. O sea, para dar dinero a esta banda, está la foto de la hija del rey con un par. Y cuando a la otra hermana, menos inteligente, ¿verdad? Si cabe, se le ocurre montar el mismo tinglao para robar. Resulta que ya habían puesto en marcha en el mundo el día de Baleares, INDA y compañía. Ya habían empezado a destapar la cosa y le abren un nos que se llamaba CINORCÉFALOS... ...que le tienen que cerrar a los tres meses sin haber trincao nada. Si es que la pobrecica da de sí lo que da de sí. Para montar bien, pero... Pero esto va a ser un elemento de desgaste que, por ejemplo, a la zarzuela... ...en un momento clave de la vida nacional la paraliza. ¿Todo por qué? Pues porque Campechano robó tanto, solo y en compañía de otras... ...que naturalmente al final dejó robar. Esta es la historia. ¿Por qué al final Campechano abandona al príncipe y deja que siga el tinglado? Pues porque él estaba con Corina trincando por todas partes el Fondo Hispano Saudí. Si es que al final, pues pasa lo que pasa. En fin, pero hoy va a tener lugar la cuestión de fondo. ¿Qué van a hacer las instituciones españolas ante el golpe de Estado de Cataluña? PP y PSOE reúnen hoy a sus ejecutivas para valorar la investidura de Carlos Putemont. Rivera ofrecerá esta tarde una rueda de prensa. En Cataluña, Albi o Leiceta también abordarán la nueva situación... ...igual que los partidos rupturistas que tratarán de relanzar el proceso independentista. Podemos considera que el acuerdo alcanzado en extremis entre Juntos por el Sí y la CUP... ...es consecuencia del miedo de los independentistas a repetir elecciones en Cataluña... ...tras el 20 de diciembre. Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, a través de la marca blanca de Podemos... ...critica la actitud de los soberanistas, pero otorga legitimidad al acuerdo. Pues paradójicamente ahora, Cumvargencia y Artur Mas tienen pánico a las urnas, ¿no? Y han tenido pánico después de las elecciones estatales del 20 de diciembre... ...donde claramente fue en Cumu-Pudem quien ganó las elecciones en Cataluña... ...y donde Cumvargencia perdió las elecciones... ...pues finalmente han forzado un acuerdo que nace con dificultades... ...pero que en cualquier caso, insisto, es legítimo. ¿Cómo va a ser legítimo? ¿Pero cómo va a ser legítimo un golpe de Estado? Puede ser bueno o malo, pero legítimo. ¿Cómo va a ser legítimo un golpe de Estado? Esta petarda se fue a votar en el referéndum ilegal... ...con las cajas de cartón. Esta participó en el proceso golpista, votando en el referéndum, dando ejemplo. ¿Legitimidad? ¿Qué legitimidad? La de Tejero. Bueno, Tejero más legitimidad tenía que vosotros. Bueno, y para darle más legitimidad faltaba el Barça y el Episcopado catalán. No ha fallado. El Barça siempre defendiendo la marca España, que dice el zangolotino... ...el amigo de Mariano Rajoy que sigue en el Consejo Superior de Deportes. El boy son hoy. Orgullosos del farsa. Venga, más orgullo. El Barça ha felicitado a Puigdemont a través de Twitter... ...y le desea suerte en la nueva etapa que califican como histórica y apasionante. Mientras la esposa del nuevo presidente de la Generalidad, Marcela Topor... ...continúa trabajando en Catalonia Today, fundado por su esposo... ...y en el punto ABU ITV, es periodista, rumana y desde el sábado... ...se han borrado de internet numerosas entradas con su nombre. Omeya, el nuevo bisba que han traído de Calahorra, provincia de Logroño, La Rioja... ...este dice que va a rezar mucho por el Prusés. Que ya se siente uno más en Cataluña. Yo hubiera mandado ya directamente al padre Ángel puestos a hacer payasadas... ...pues que las hagan profesionales, porque a este se le ve a aficionado. Está muerto de miedo. Ayer, hoy está en estado de pánico. La entrevistan en TV3. Le faltaba hacer así. Anda, que con estos pastores, ¿cómo van a quedar ovejas? En fin. Vamos con Sompen, que no se me olvide. El actor Sompen podría ser llamado a declarar por el Gobierno de México... ...tras su entrevista al Chapo Guzmán en la revista Rolling Stone. Los abogados del actor insisten en que no hay delito porque actuó como periodista. El Chapo Guzmán fue capturado y enviado la semana pasada a la misma prisión de la que se escapó. Ascienden a más de 500 las denuncias por los ataques de Nochevieja en Colonia. La policía cree que fueron coordinados y preparados. El 40% del total son agresiones sexuales. En la ciudad de Hamburgo aumentan las denuncias a 133. De musulmanes organizados, musulmanes organizados. Son musulmanes organizados. Un tercio de los identificados en petición de asilo. Uno delante de la policía rompió los papeles del asilo. Dice, te los rompo porque la Merkel me va a dar otro. Estos son los que entraron en manada, el 75% hombres refugiados. ¿Dónde están las familias? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están los niños? En ningún sitio. Y lo primero que hace cuando vea a una chica con una cámara y la hace así. Un millón. Un millón cien mil. Entraron el año pasado en Alemania. Un millón cien mil. Porque la Angela Merkel quiso ser el padre Ángel. Y todos los medios de comunicación, toda la policía y todos los políticos ocultando. Que son musulmanes y la mitad refugiados. No vayamos a enterarnos de lo que sucede. En los centros de acogida hay prostíbulos a 10 euros donde están las pocas mujeres, madres e hijas, haciendo de prostitutas para estos simpáticos refugiados. Y nada. En fin. Vamos a ver cómo está la prensa económica con la caja. Es la mañana de Federico. Es radio. 60.000, 23.000 o 30.000 solo son números. Lo que los hace grandes son las historias que hay detrás de ellos. Como los 60.000 niños atendidos, los 23.000 empleos creados o las 30.000 viviendas sociales. Gracias a todos por hacerlo posible un año más. Obra Social La Caixa. El alma de La Caixa. Luis Fernando Quintero, buenos días. Muy buenos días, Federico. A ver, ¿qué tenemos hoy en la prensa económica? Bueno, pues como es habitual, la información de alcance a nivel general ocupa también mucho espacio y en portadas de la prensa económica. En Expansión, por ejemplo, hablan de deriva secesionista. Es el titular de dos palabras, deriva secesionista. Pero vamos a ver, si proclamaron ya la república y dieron el golpe de estado ya el 9 de noviembre pasado. Sí, sí. Luego dicen que hay crisis en el papel. Hombre, es que en el papel no quieren enterarse de nada. Deriva secesionista. Además, dos palabras, sabes que esa es la técnica de cinco días, que en esta ocasión copia... Cinco días solía tener tres. Sí, pero si lo podía reducir a dos, lo reproduciría. Hubo días de uno. Sí, sí, sí. Bueno, en cinco días hablan de examen al sistema fiscal. Otro titular. Sí, sí, trae. Atención, ¿eh? Esto es para ir al kiosco a comprarlo. Examen al sistema fiscal. Sí. Tiembla Occidente. Dice que España recauda menos, perdón, que otros países en IRPF, IVA y sociedades, pero más en IBI y, atención, sucesiones. Esto no sé por qué, no me extraña. Que en España se recaude más que otros países. Bueno, El Economista últimamente da noticias. Desde que perdieron al juez este iluminado... El Pidio. El Pidio, el Illuminati, o sea... Sí, sí, era lo que te iba a decir, que hoy El Economista es el diario que da una información más interesante en su portada. El gobierno prorrogó a Secuoya su deuda y después le dio una televisión. Secuoya negoció con Hacienda, una vez pedido entrar en el concurso para poder hacerse con una de las licencias de televisión, negoció la renegociación de 2,3 millones que tenía de deuda con Hacienda para poder salir del concurso de acreedores en el que estaba. Pero en esto sí confía Soraya para darles una televisión. Soraya, Montoro y toda la patulea de Miguel Ángel Rodríguez, el que da ahora clases de ética vestido de reamán en televisión. Estos son los amigos, los teleamigos, los teletubbies de Mariano. No hay más que ver cómo está la televisión. En fin, habrás oído hablar del advenimiento de San Zinedine Zidane. Algo he oído, sí. El partido confieso que no pude verlo en su totalidad, solo algún ratito, pero... Pues yo lo vi de completo e in situ. Sí. Bueno, a ver lo que dice Vicente Alpitarte. 60.000, 23.000 o 30.000 solo son números. Lo que los hace grandes son las historias que hay detrás de ellos, como los 60.000 niños atendidos, los 23.000 empleos creados o las 30.000 viviendas sociales. Gracias a todos por hacerlo posible un año más. Obra Social La Caixa, el alma de La Caixa. Estás escuchando. Es radio. Así suena el mar en la orilla. Y así en alta mar. Empápate de diversión con la Semana del Crucero de Viajes El Corte Inglés. Reserva antes del 17 de febrero y conseguirás hasta un 10% del importe de tu crucero en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Pago en seis meses, reservas por solo 60 euros, niños gratis o con descuento y si el precio baja, te lo igualamos. Semana del Crucero de Viajes El Corte Inglés. Doctor Martín, ¿por qué es importante conciliar y mantener un sueño natural? Es importante porque disfrutar de un sueño reparador cada noche es sinónimo de salud. A veces nos cuesta conciliar el sueño por la noche o no conseguimos dormir más de 3 o 4 horas y esto hace que nuestra salud se resienta. ¿Recomendaría Dormax en estos casos? Yo en estos casos siempre recomiendo Dormax. Dormax es un producto natural formulado a base de melatonina y extractos de plantas relajantes. Esta combinación nos va a ayudar a conciliar y a mantener un sueño de calidad durante toda la noche, disfrutando así del descanso que todos nos merecemos. Dormax, complemento alimenticio de formulación eficaz y natural para un sueño reparador. De Laboratorio Xacta Pharma. Es la mañana. Es radio. Vicente, a pitarte. Buenos días, Federico. A ver, cuéntame tu versión del advenimiento de San Zinedine Zidane. Eso sí, el vídeo del Madrid. Sí. Bueno, qué hombre tan elegante, qué guapo. Me dicen, pero ¿no hay un moro que te guste? Zidane. Zidane. Es el jugador más elegante del siglo XX. Zidane del siglo XX y XXI. Algunos quizá pensaban viendo la cantidad de imágenes que habíamos visto de Zinedine Zidane como jugador la semana pasada. A lo mejor se pensaban que iban a ver a Zidane nuevamente jugando sobre el terreno del juego. Pues nos hubiera venido bastante bien. Bueno, te veo muy negativo con el Madrid el pasado sábado. Yo creo que el Real Madrid dio un cambio de imagen espectacular con respecto al último encuentro de Rafa Benítez. Líneas defensivas mucho más adelantadas. El equipo después de marcar se mantuvo presionando la posición del balón mucho más trabajadora. Vamos a ver. Perdona, Vicente. No quiero molestar. Pero ¿no perdimos el balón en el minuto tres, como de costumbre, en la banda de Marcelo? ¿Y no marcaron porque Dios no quiso? No volvimos a perder en el minuto cinco el balón otra vez en la banda de Marcelo y no marcaron porque no tenían su día. ¿No perdimos tres veces el balón en 20 minutos en la primera parte y no marcaron porque los santos del cielo están con la familia Zidane? El otro día, por cierto, es cierto que Lucas Pérez, que está tocado por una varita en este momento, el jugador del Deportivo de la Colonia, fue uno de los mejores sobre el terreno de juego. Pero este Real Madrid, que no puede tener la posesión durante los 90 minutos, sí que por lo menos mostró una ilusión diferente sobre el terreno de juego, ideas diferentes con respecto a las anteriores. No defendemos, Vicente. No defendemos. Seguimos sin defender. Bueno, no me dirás que Ramos jugó bien. Bueno, Ramos, de hecho, fue sustituido por problemas físicos en el descanso. Jugó Varas la segunda mitad. ¿Me quieres decir quién para a los otros? O sea, porque es que yo no vi que parase nadie. O sea, Kroos como jugador de ataque está muy bien y Modric también. ¿Me quieres decir quién defiende en el centro del campo? El otro día, el centro del campo todavía falta por rimar y sobre todo falta por rimar el inicio de la presión mucho más alta. Y para mí el detalle fundamental es que el Real Madrid no se replegó tras el primer gol, sino que trató de seguir asediando al Deportivo de la Coruña. Y eso marca una diferencia con respecto a lo anterior. Os veo muy oficialistas y no me convence nada. Y por cierto, digan lo que digan, Cristiano hizo un gran partido y Benzema muy malo. Ya sé que voy en contra, muy malo. Tampoco lo veo así, tampoco lo veo al contrario. No, 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 pero es que os creéis la propaganda. O sea, Cristiano no marcó, no marcó porque no marcó, porque además no marca. Pero hizo un buen partido. Cristiano hizo de Benzema, Bale hizo de Cristiano y Benzema hizo de nada. Yo creo que lo que ilusionó el otro día al madridismo fue la BBZ. Bale, Benzema, Zidane. Zidane, no, sí, sí. Yo apostaría por Zidane si volviera Makelele. Porque Zidane funcionaba, porque había un tío llamado Makelele que era una fiera que robaba todo. Decían que era Robin Hood, que todo lo que robaba lo devolvía. Pero aparte eso lo devolvía Zidane. Vamos a ver cómo encaja Casemiro, Yacovacic, que probablemente tenga un perfil sobre todo Casemiro más defensivo. No, se puede jugar con Isco, que tienes que jugar con alguien que defienda en el centro del campo, que no defiende ni Kroos ni Modric. Pero vais a llevar al club, a la ruina. El otro día era el partido de los violinistas, que diría Amancio, y 5-0 son una maravillosa música en el Santiago Bernabéu. No, no, y además 5 era el número de Zidane. Bueno, Atlético de Madrid es líder, campeón de invierno a falta de un partido del Barça. Hoy Messi recogerá casi con total probabilidad el quinto Balón de Oro. Mel fue destituido anoche como entrenador del Betis. Bueno, bueno. Acompañamos en el sentimiento a la familia bética. Pero más vale cambiar ahora a los entrenadores, digan lo que digan. Es como ha hecho el Madrid. Exactamente. Para mejorar. Muy mal, muy mal. Lo veo muy negativo. Yo lo que os veo a vosotros es, bueno, en fin, no llegamos a Múnich en 1938, pero por ahí, que no, que esto es un equipo grande, nos vuelven a meter 5. Bueno, el otro día ya le cayeron 5 al Deport. Vamos a ver cómo sigue el equipo. Válgame Dios. A ver, Sara, dame algo en Movistar TV para compensar esta amargura porque estoy cercado por todas partes. Sí, porque tenemos un maratón, es lo que nos propone Movistar, de esa primera temporada de Leftovers, para quienes aún no han tenido ocasión de verla. Y ahí quedarse mucha prisa porque el próximo jueves, el jueves 21, llegas a temporada segunda a Canal Plus Series. Mañana martes también en Movistar, también en Canal Series. Las claves de Transparent. Descubrimos quiénes son esos protagonistas de la comedia dramática protagonizada por una peculiar familia de Los Ángeles. A partir de la una de la madrugada, eso sí, el horario a nosotros. Pero la ventaja en Movistar es que luego te lo pones y te dicen ver Canal, ver desde el inicio. Desde el inicio. Ah, ya sabes una cosa que me encanta cuando le doy ahí y voy, por ejemplo, en el fútbol. Yo me veo ahora los partidos de primera hasta las premios, lo pongo desde el inicio y veo a 64. Y cuando veo que el numerito cambia, ¡pum! Lo paro, le doy un poco para atrás y veo la jugada de los goles. ¿Para qué necesito yo estudio estadio? ¿Verdad? Desertores. En fin. Sara, solo confío en ti. Esto no puede ser. Vámonos a las noticias de cercanía y después ya nos vamos a las noticias. Y hoy el mano a mano de Pedro J. y Luis Herrero. Gran artículo, el de Luis Herrero. Mejor así. Si hay que explicarlo, si Pedro J. nos deja hablar a los dos, que me ha prometido que lo hará, lo explicará.